al canal cámaras de seguridad de la empresa bits mi nombre es héctor un canal especializado en lo relacionado a videovigilancia en esta oportunidad vamos a compartir un software un programa online que te va a permitir calcular la distancia que puedes colocar una cámara es una calculadora pues yo he analizado algunos que están online de forma gratuita el que más me ha gustado es el que les voy a compartir nosotros sabemos que te por ejemplo tenemos que colocar en una cámara a equis distancia esa es la variedad y sabemos que está por ejemplo a 100 metros 150 metros 200 metros y no sabemos qué cable es el ideal qué es lo que sucede que muchas veces nosotros sabemos que está en una distancia por ejemplo de 100 metros la cámara o 150 la colocamos y no enciende o en el día si funciona y en la noche se apaga no verdad eso es lo que muchas veces sucede cuando uno instala el cable y uno dice no le va a poner cable 100% cobre le voy a poner es un cable categoría 6 categoría 5 etcétera entonces nosotros sabemos las variables son tipos de cámara y tenemos la distancia del cable es de software nos va a dar un análisis también nos va a decir cuántos guillere nosotros queremos que utilice en la noche la verdad puede ser de 20 metros 15 metros 30 metros etcétera nosotros con el análisis que va a ser este software vamos a poder determinar si necesita más pares de cable material de cable si puedes ponerle categoría 5 categoría 6 100% cobre cobre con aluminio y a g a wg ya vamos a analizar esto que esto es el movimiento clave en qué consiste nosotros tenemos un cable y aquí le vamos a transmitir lo que es vídeo más energía eléctrica y le vamos a poner es una fuente la distancia en el ejemplo va a ser de 100 de 100 metros la distancia va a ser de 100 metros para poder encender es una cámara entonces esta es el sitio web online donde puedes descargar te descargar te perdón puede ejecutar la aplicación el ejemplo es con una distancia de 100 metros usando un cable 100% cobre el calibre 24 este es el diámetro que va a tener es el cable cuando veamos 24 se está hablando de un cable de categoría 5 y cuando es 23 está hablando de un cable categoría 6 entonces quiere decir que estamos utilizando un cable 100% cobre categoría 5 e iba a utilizar un par un par significa que vas a correr sólo dos hilos uno positivo y uno negativo y que liere la distancia que te interesa son 30 metros de igual forma en la práctica en el ejemplo que estamos haciendo es 24 pero cogiendo dos hilos quiere decir que va a ser dos hilos para positivo dos hilos para negativo vamos a tener es vamos a ver bueno así mismo sabe pasarlo nada pero bueno bueno entonces continuando con el tema tenemos 100% cobre tenemos cobre más aluminio quiere decir que es una mezcla por ejemplo que te diga el vendedor el cable es 60 por ciento cobre 40 por ciento aluminio también hay 50 50 etcétera entonces por ejemplo 100% cobre cable categoría 5 y un par en el software cogemos cobre estas tres alternativas hay 100% cobre alineación cobre con aluminio aluminio 100% ya sabemos que 24 a wg estás hablando de un cable categoría 5 que es el diámetro vas a cobre un par significa que vas a coger solamente dos hilos no verdad dos hilos y te va a decir la distancia por ejemplo en este ejemplo va a ser 100 metros de la distancia y quieres ver una yere de 30 metros quiere decir que en la noche los leds se van a avanzar lo máximo que pueda que son 30 metros entonces siendo el análisis son las variables que tú has ingresado y lo que te interesa es el análisis el análisis que te da el software que te dice si tú estás utilizando para 100 metros 100% cobre y estás utilizando un par de hilos y quieres utilizar 100 metros te dice que esa combinación no te va a funcionar te da como recomendación que debes utilizar cable más grueso cuando está hablando de cable más grueso te está hablando te de a wg mediante el número es más grande mente el número es más grande significa que el cable es más fino tú lo que tienes que buscar es un número más pequeño quiere decir que un 23 es un cable un poquito más grueso más grueso si hubiera sido por ejemplo un cable coaxial no verdad un cable coaxial ponemos un rg 6 es 20 es mucho más grueso si hubiera sido un rg 6 18 es mucho más grueso o sea mente más pequeño es el número como ha dicho yo para el revés hubiera sido más ancho más de mayor diámetro significa que puede transmitir más o se requiere un cable más grueso para usar entonces si tenemos 100% cobre categoría 52 pares a unos 100 metros le llenas las variables como el caso anterior y te dice que está bien cuando te salgan no se recomienda el uso eso significa que si te va a funcionar si tenemos ahora un cable 100% cobre pero categoría 6 y la categoría 5 y el 6 es una de las variables es el wg significa que es un poco más ancho como vimos en la caso de acá la lámina para que no te compliques mucho te está diciéndote que es número 23 calibre 23 a wg es más pequeño significa que es más ancho es más ancha como la calle para que pase más carros que este cambio vas a pasar los electrones y entonces tenemos cobre 100% 6 un par lo llenas la diferencia está aquí en a wg y te dice que si te va a funcionar si te va a funcionar si utilizamos ahora la mezcla los cables pueden ser más económicos como te das un cable más económico porque la bobina te pesa menos el cobre pesa más que el aluminio entonces tienes una alineación de cobre más aluminio un cable con un poco más económico le pones un categoría 5 y un par solamente dos hilos dos hilos que sabemos esta parte y nos dice que debes colocar un cable más grueso te está hablando de wg usar más pares porque aquí solamente están usando un par o por requiere es un cable o más pares bien entonces si nosotros tenemos ahora alineación de cobre con aluminio pero con dos pares recordemos que cuando usamos un par me dijo que no era viable que no iba a encender la cámara que no te iba a funcionar que vas a tener muchos inconvenientes pero si tenemos dos pares dos pares no verdad dos pares en esta oportunidad dos pares dos pares usando un cable 5 categoría 5 me dice que si te funciona bien que si funciona bien entonces cómo hacer como un pequeño resumen si utilizó 100% cobre puede utilizar categoría 6 y categoría 5 y si utilizó un par si me funciona dos pares si me funciona porque porque estás hablando de 100% cobre significa que tiene mayor mayor conductividad tiene menos resistencia a los electrones al paso a través del cobre y vas a llegar más más largo si tienes un cable categoría 6 también con un solo para si te llega si utilizas cobre más aluminio cobre más aluminio categoría 24 categoría 5 es un par no te llega si utilizas 24 dos pares si te llega para complementar uno se hará la consulta y decir sí pero y dónde queda el cable coaxial para mí muy particularmente si puedes llegar al lugar de destino de estar la cámara y puedes coger corriente eléctrica usa cable coaxial porque porque es técnicamente hablando por eso que es un canal especializado técnicamente hablando aquí no me voy por marcas por modelos aquí no es un canal de ventas si yo analizo el ancho como el ancho de la calle el 5 es el 5 es 24 se le conoce y este es el diámetro en milímetros el 5 el 6 y por ahí van los dos no verdad pero si tiene su diferencia cuando le pones dos pares el 6 a entre 6 hay el 6 y yo me analizando tiene el mismo diámetro el rg 59 de cable coaxial fíjate que tiene 20 es bastante más ancho más y éste también es el amperaje que puede correr para acá puede ser utilizado que me pareció un dato muy interesante que estuve investigar pueblo rg 6 por ejemplo en la vida real yo tengo que tirar 300 metros 200 metros en un colegio y necesito por de ley pasar cable entonces normalmente si tengo en el destino donde coger corriente yo le coloque un cable rg 6 coaxial no verdad porque yo sé que el ancho es suficiente el amperaje también y no va a tener ningún tipo de problemas en costos un poquito por ahí van los dos un poquito más económico del cable de 100% cobre utp en el cable rg 6 el rg 11 es más todavía todo depende de las distancias estamos hablando de las distancias y entonces para concluir el awg es una calificación de eeuu mediante el grosor el alambre mayor grosor es más bajo es lo que yo les comentaba y en las redes en los cables que vamos a utilizar en cable de red normalmente vamos a tener 24 25 o 26 se utiliza para determinar la cantidad de corriente que puede conducir en un cable eléctrico entonces estas son los que las acabé de comentar y la experiencia propia mía les comparto espero que visiten me ayuden a mejorar un poco la posicionamiento de mi página web dos sitios web que dispongo que vas a encontrar un área de descargas definiciones de términos también un curso que lo vamos a hacer en los próximos meses de lo relacionado a cctv principalmente forma online ya hicimos uno realizamos otro aquí también tenemos lo relacionado a al blog tenemos conceptos equipos el curso algún momento se lo va a hacer en este año 2018 les comparto mi número de mi celular de mi equipo móvil estoy en guayaquil ecuador nosotros también en el campo instalamos vendemos asesoramos lo relacionado a lo que corresponde a vídeo vigilancia espero que te haya gustado este es un vídeo especialmente desarrollado para las personas que me escriben por el whatsapp y me preguntan tengo tal la distancia que cable utilizo y yo muchas veces por el whatsapp le conozco le comento lo que les comenté si tienes corriente eléctrica en el destino prende la cámara con una fuente pasa un cablecito eléctrico que no te cueste mucho y el largo lo pasas con cable coaxial entonces sabemos los cables 5 se wg la importancia y el uso de esta herramienta online para poder visualizar las saber el tamaño a través del pueblo espero que te haya gustado saludos desde ecuador